Hola amigos, hola chicos, hoy tenemos el segundo video de la serie viajando por Francia, viajando por Francia. Hoy vamos a visitar la ciudad de Lyon. El día de hoy visitaremos la hermosa ciudad de Lyon. Again, as I mentioned in my previous video, this video is for advanced students who want to improve their listening and language comprehension. Nevertheless, beginning students could also benefit from it thanks to the captions. Ok, without further ado, let us begin. Lyon fue fundada en el año 43 a.C. por Lucio Munacio Blanco en la colina de Fourvières como una colonia romana. Lyon está situada al este de Francia, en la confluencia de los ríos Rodano y Saona. La ciudad se encuentra localizada entre las montañas de los Alpes y el macizo central. Es la segunda área urbana del país con 2.118.132 habitantes. Y junto a Marsella, es la segunda ciudad más importante de Francia. Gran parte de la ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es afamada como una de las capitales gastronómicas de Francia, lo que es algo extraordinario si consideramos la importancia del buen comer en la cultura francesa. Ahora, vamos a explorar la ciudad. Vamos a empezar con el teatro de Fourvières. Bueno, vamos a comenzar a explorar la ciudad. Visitemos el antiguo teatro de Fourvières. Hola, amigos. Hola, amigos. Aquí estamos en la ciudad de Lyon, Francia. Estamos en la ciudad de Lyon en Francia and we are in the ruins of the period of Gallo Romanico. El periodo galo-románico This was built about 2,000 years ago And as you can see, it has been kept in good condition Let me try to turn it around and show you more stuff Fue construido aproximadamente en el año 43 Antes de la era cristiana Se dice del año 43 antes de Cristo Y bueno, fue parte de la ciudad más importante del periodo galo-románico Como les dije, hace más de 2,000 años Y pues bueno, voy a tomar algunas fotos y pueden verlas más adelante en el video, guys Ok, espero que les guste Bye, bye, see you later Esta estructura fue construida alrededor del año 40 antes de Cristo Fue centro cultural muy importante durante la era galo-romana Fue uno de los centros culturales más destacados de la región Durante el antiguo imperio romano Es considerado patrimonio de la humanidad Y aunque ha sufrido daños Ha sido preservado en buenas condiciones Ahora, veamos algunas imágenes de la basílica de Nuestra Señora Desafortunadamente, la calidad del sonido del video no es muy buena Así que solo veremos algunas imágenes La construcción de la basílica comenzó en el año 1872 El diseño exterior es precioso Pero lo que es en verdad encantador es el interior Es simplemente magnífico Francia es un país laico Y los franceses no son, por lo general, personas religiosas Claro está, generalizando Sin embargo, debido a su extensa historia cristiana Y su papel central en la iglesia católica durante la Edad Media Francia cuenta con un gran número de iglesias, catedrales, basílicas Y otros monumentos religiosos que son espectaculares Y los cuales son admirados por su riqueza arquitectónica e histórica Más que por su significado religioso Ahora, vayamos hacia la parte de la ciudad antigua de Lyon El distrito de Viejo Lyon Vieux Lyon Este distrito cuenta con los barrios más extensos del periodo medieval y renacentista Caminar por estas calles Caminar por estas calles es algo muy emocionante Ver todos estos edificios, calles y monumentos que permanecen intactos por siglos Me hace sentir como si estuviera durante el periodo medieval Durante mi viaje a Francia, visité cuatro ciudades Entre ellas, las tres más importantes de Francia Y aunque todas tienen su encanto Y claro está, París es preciosa Debo admitir que Lyon es una ciudad encantadora Llena de historia y mejor preservada que otras ciudades Bueno amigos, así como en París Hay aún muchas cosas más que me gustaría mostrarles de Lyon Pero el tiempo es limitado Como dije antes Me gustaría mostrarles más increíbles lugares de la ciudad Unfortunately, tiempo es limitado Pero antes de ir Quiero mostrarles un clip corto de los músicos de la calle Esto es algo que me encanta de Francia I know the quality of the video is not so good But nevertheless, I wanted to share with you It's just something short But I hope you can enjoy it Remember, if you like this video And if you find it useful Please leave a comment and subscribe Ok, guys See you soon Adios Chao, chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!